Música Muy buenas tardes, hoy un poquito más temprano que hay que, bueno, pues hacer cosas, ya sabéis, la vida, hay que tener vida, aunque de vez en cuando no hace falta, no tanta. Bueno, decía Amado Nermo, poeta y escritor mexicano, tiene su calle en Madrid, bueno, si no la han quitado, porque como han hecho tantas cosas, bueno, en fin, que la mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos. Es decir, nos dormimos en los laureles pensando que ya está todo hecho, que el éxito ya está ahí y ¡bam! A toman por saco. O, bueno, ¿cómo voy a ganar esto? Me lo gasto en esto otro. ¿Y cuándo llega? Me lo gasto en esto otro y estos beneficios nunca llegan. Y, bueno, la liamos y entramos en morosidad, esa morosidad para la cual los bancos de Estados Unidos, de momento, ya están preparando 2.700 millones de dólares. No es el Estado quien lo está preparando. Son los bancos estadounidenses, de sus fondos propios, están diciendo, cuidado, que con la que viene encima vamos a provisionar, de momento, 2.700 millones de dólares para esos impagos. Ya sabemos que cuando se provisionan cosas que no son muy convenientes para nosotros, se los solemos provisionar de menos. Esto empieza a sonar un poco a septiembre de 2007, a diciembre de 2007. Algunos de los que ya estabais en banca en aquel momento y algunos de los que lo pasasteis, empezando a pensar los bancos ya en los impagos, algunos hicieron los deberes y otros no. Evidentemente, las cajas de ahorros ninguna hizo los deberes y así les fue. Pero, bueno, eso estaba más que visto. Por otra parte, vamos a tener resultados empresariales, ¿vale? En breve y después de los resultados empresariales termina el periodo de blackout. El periodo de blackout es aquel en el cual las empresas que tienen previsto autocomprar o reinvertir capital en sus acciones pueden hacerlo. Ahora mismo no pueden hacerlo, ¿vale? Porque no han dado los resultados empresariales. Entonces, claro, si no sería un poquito hacer trampa, ¿no? Te doy unos resultados empresariales que a los que no son muy buenos, pero enchufo dinero y hago que suba la acción. Entonces, por eso, tienen prohibido en este periodo de tiempo autoinvertir en sus empresas. Atentos a las siguientes fechas, ¿vale? Que os doy porque creo que son suficientemente importantes. Las tengo aquí apuntadas, bueno, aparte de que el miércoles Tesla da sus resultados. La semana que viene, ¿vale? El día 25, Coca-Cola, General Electric, General Motors, Twitter, Google, Microsoft y Spotify, ¿vale? Eso es el 25. El 26, Boeing, el propio CME, McDonald's y Meta, ¿vale? Y el día 27, ojo al 27, que venimos Amazon, Shopify, Apple, Mastercard e Intel. Entonces, estaros muy atentos a estos tres días, 25, 26 y 27, con los resultados empresariales que den. ¿Por qué? Porque si son buenos podremos despegar al menos hasta el día 2, aunque lo que realmente si el día 2 no ocurre nada raro, habrá volatilidad, ya sabemos, y seguiremos en la, bueno, pues en la vertiente en la que estemos en ese momento, porque yo creo que no se van a mover los 0,75 y creo que los 0,75 están más que descontados ya del precio de mercado en general. Entonces, eso, lo primero, Tesla, el día 19, que nos puede hacer darnos una idea un poquito de lo que puede ocurrir. Bien, dicho esta información, espero que se os sea útil. Si la información os es útil, darle un like, ponedme un comentario. Si me ha faltado alguna cosa de lo que os he dicho, pues también me lo puedo ocurrir. Oye, esto se me ha olvidado. Vamos a ver algunas peticiones de las que habéis hecho. Por cierto, podéis hacer peticiones y en los vídeos la haremos. Y dentro de poco, dentro de poco, vamos a organizar algo, algo, una porra. Y vamos a hacer una porra mensual. ¿Qué es una porra? Porque hay gente que no tiene por qué saber lo que es una porra. Pues una porra es una pequeña apuesta. Una apuesta en la cual la comunidad, cada uno, elige un precio de Bitcoin a una fecha determinada. Normalmente vamos a hacerla a final de mes o a primeros de mes. Ya veré cuándo la cerramos. El que elige, si alguien elige un precio, no lo puede elegir otra persona. ¿Vale? Tengo que ver cómo hacerlo. Si alguien tiene una idea de cómo hacerlo, si hay algún software, alguna historia donde hacerlo bien, pues me lo decís, oye, pues fantástico, pues os lo agradecería mogollón. ¿Vale? ¿Y cuál será el premio? ¿Cuál será el premio? Bueno, bueno, de momento, pues puede ser, a lo mejor, una suscripción anual a alguno de los scripts. Una suscripción anual al canal VIP. ¡Ey! Ya sé que está diciendo, joder, ¿por qué no? Es un curso. Se andará. Pero es que la gente que ahora me lleva todo esto, está organizando estas cosas y me ha dicho, tienes que hacer esto. Digo, venga, vale. Pues voy a hacerlo así. Os voy a hacer caso. Pues ya sé que yo soy muy malo vendiendo. Entonces, como yo soy muy malo vendiendo y siempre se me olvida decir, pues decidí, oye, pues esto lo pongo en manos de esta gente, yo me quito de en medio, yo soy un mandado más y ya está, ¿no? Es decir, vendo negocio. Vendo cursos y tal y cual y vendo tal. El negocio todo lo vendo. Se encarga a otra gente y yo soy un mandado. Pues ya está. Pues así lo he hecho y bueno, pues así vamos a ir viendo esos cambios que implementan, cómo los implementan. Y ya no depende de mí, depende de mis jefes. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo. Hay cosas con las que uno no puede bregar y yo no puedo estar bregando con cosas que, pues que no es lo mío. ¿Para qué no vamos a engañar? Es decir, cada uno tiene que conocer sus limitaciones. Y si mis limitaciones no son ponerme a vender online lo que sea, pues que lo haga otro y ya está. Yo aporto unas cosas, el otro aporta otras, el de Maroto aporta otras. Y al final entre todos nos entendemos y listo. Y además creo que es un beneficio para la comunidad porque seguramente pues me harán estar más atento a esos detalles, a cosillas que bueno, que al final pues son beneficiosas. Como creo que pueda ser esta porra, ¿vale? Para que todo el mundo pueda participar y pueda decir, pues al final de mes el precio de Bitcoin estará aquí. Y el que se acierte o el que acierte o el que más se acerque será el que se lleve el premio. Y dije, ¿y qué no? ¿Y no vamos a hacer algo así con tokens? Pues lo mismo, pues lo mismo. Ya veremos, ya veremos. En fin, chicos, que esto es lo que hay. Vamos a ver cómo está Bitcoin, que está haciendo un buen día. Los mercados hoy están bastante generosos. Eso está bien. También la cuestión es, ¿está el volumen generoso? Ahí, ahí está. A ver, está mejor que ayer porque ayer era domingo. Pero tampoco vamos a volvernos locos. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues lo que ha hecho mi niña, suscríbete y dale a la campanita. Y déjate de tonterías ya de una vez. Bueno, ¿qué pasa con...? Bueno, esto es Ethereum, el canal subidista que hizo el canal bajista en el que está ahora. Vamos a ver si es capaz. De momento no está mal el día, ¿vale? El día de ayer abrazó la vela anterior, cosa que es bueno. Pero bueno, siendo de domingo y sábado y tal, pues tampoco vemos que los volúmenes tampoco fueron buenos. Hoy vemos que esta vela sigue subiendo, pero el volumen, aunque va a subir respecto al fin de semana, no va a llegar al viernes y mucho menos evidentemente al jueves. Vamos a ver si se queda dentro de la media de estos volúmenes anteriores. Y bueno, en el caso de Bitcoin, el Bitcoin, bueno, vamos a verlo. ¿Por qué? Porque efectivamente pasa exactamente igual. Vemos que el volumen, ¿vale? Y eso que esto es Binance, que es donde tenemos un volumen tremendo, ¿vale? El volumen supera al fin de semana, faltaría más. Pero claro, volumen del viernes, del jueves, del miércoles, pues todavía queda un poquito lejos. Vamos a ver si llega, yo creo que sí, por las horas que todavía quedan, que quedan siete horas y media, o es decir, un tercio del día. Bueno, pues lo más normal es que se venga a estos volúmenes. Si no pasa nada y de repente se dispara o lo que sea el volumen, porque hay una subida y una bajada. Igualmente, la vela del domingo abrazó la del sábado, la de hoy está superando, y está superando para empezar este nivel. Y lo importante, ¿vale? Superar esta resistencia de momento, posiblemente en el día de hoy se quede donde está. Y mañana intente ir a alza. Aquí, si nos fijamos bien, pues tenemos este formato. Pan, pan, pan. Que podría hacernos coincidir con justo una línea de tendencia. Es algo muy típico dentro de estos cangrejitos. Y si coincide, es posible que la rompiese, hiciese un pullback, y a partir de ahí vaya a estarse grande, ¿vale? ¿Por qué apuestas tú? ¿Por qué apuestas? Yo de momento no apuesto ni por mi padre. Es decir, mientras no rompa algo, no apuesto por nada. Lo que sí hemos visto es que esta resistencia, ¿vale? A lo tonto, a lo tonto, le ha costado un montón. Vamos a ver mañana qué pasa. Ya sabéis que a mí los lunes no me gustan demasiado, aparte por ser el primer día de la semana y ser lunes. No tenemos demasiado volumen en comparación con otros días, ¿vale? Si nos fijamos, estas dos velas que vemos aquí, que es el fin de semana, vemos el lunes, el martes ya tiene más volumen. El miércoles paso menos igual, jueves y viernes a tope. Si volvemos otro poco la vista atrás, vemos que esto es fin de semana. Dentro de un núcleo de mucho volumen, vemos que esto es fin de semana y que el lunes tiene menos volumen que el martes siempre. Por eso prefiero los martes. Me fío bastante más, ¿vale? Y si volvemos atrás, aquí igual, ¿veis? Fin de semana, viernes, sábado. Lunes, perdón, sábado, domingo. Lunes, volumen. Bien, qué bonito, qué verde, ¿no? Y el martes, ¿qué pasó? Más volumen todavía. Y, ostión, martes y miércoles subió. Y, perdón, miércoles y jueves subió. Verde y el viernes otra vez para abajo. Sábado, domingo para abajo hicimos esta figura. Entonces, si ya te has enrollado mucho, pues sí. Pero es que aquí pasa en general, los lunes no me gustan. No me gustan, ¿vale? Mañana prefiero tomar más decisiones. Hoy sigo igual. En principio me gusta más ahora mismo el mercado para cortos. Pero, dicho esto, puede irse en largos. ¿Cómo? ¿Qué tiene que pasar? Pues lo único que tiene que pasar para que el mercado de verdad se vaya en largos, primero, es que suba el volumen. Y, segundo, es que la línea que tenemos, RSI, toque, 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 aquí la tenemos, se rompiese. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que se tiene que romper por encima del 50%. Eso es lo complicado. Por otra parte, si nos vamos a la semanal, bueno, ese triángulo en el que estamos, tendríamos que romper la alza, ¿vale? Ya sabemos que un toque abajo, otro toque abajo, 3, 4, 5 en esta zona, 6 toques, llevamos a la zona, y ahora vamos a ver otra cosa porque alguien me ha comentado, pero quiero que lo veáis, a la zona inferior, ¿vale? Y, de momento, lo que es la línea de tendencia tiene 1, 2, 3, vamos a ver si tiene un cuarto toque, si la rompe al alza, sería la pera, ¿vale? Si la rompe al alza, tener claro lo que pienso yo, ¿vale? A los 22 KINI nos vamos directamente a esta zona de resistencia que tenemos aquí, vamos a estirarla, ¿vale? Y creo que, bueno, pues no estaría mal desde donde estamos ahora mismo hasta esa zona, estamos hablando de un 12%, que para ser Bitcoin, ¡oju! No está nada mal, ¿vale? Las altcoins harían algo más, ¿vale? Ya sabemos que rinden más, y posiblemente Ethereum haría algo más. 12% de Ethereum, por ejemplo, vamos a suponer que Ethereum hiciese, ¿vale? Un 15, ¿vale? Un 12, ese mismo 12, ya que nos coincide con la línea de tendencia, fijaros, 1.500, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, bueno, estaría bastante bien el movimiento, nos llevaría a un toque, otro toque, otro toque aquí, y quién sabe si rompiese y nos lleva a la zona de resistencia, a la zona de 1.700. Pero bueno, eso ya es que repasarnos en el cántaro, ¿no? Que va tanto a la fuente que al final se rompe. Vale, por otra parte, hemos estado viendo, me habéis comentado en los comentarios a alguien que sabe muy bien lo que dice, el tema del volumen horizontal. El perfil de volumen. El perfil de volumen, vemos que tenemos un pedazo de hueco flipante en el momento que perdamos la zona de 10, de donde nos apoyamos, ¿vale? Los 17,5, donde nos apoyamos en su día. En el momento que perdamos aproximadamente esa zona, tenemos un hueco. Hasta los 12.500, importantísimo, con una posible paradiña en la zona de 14, ¿vale? Entonces, bueno, aunque yo abra todo esto, ¿vale? El hueco sigue estando en el mismo sitio. Primera paradiña, en la misma zona, que ya lo decía, si lo digo es por algo. Y, bueno, pues, tenemos la zona de 12, a paso de 12,5, hay un poquito temblorosa. Sí que es cierto que hemos hecho como, bueno, vamos a ponerlo como estaba. A ver, bueno. ¿Veis esta barra que hay aquí? Que es justo donde estamos intentando tocar ahora. Es donde ha habido más volumen de intercambio. Todo esto es volumen de intercambio. Vemos que la parte amarilla es un volumen de venta, la parte azul es un volumen de compra. Entonces, toda esta zona de intercambio que hay aquí arriba puede hacernos ahora mismo de resistencia. De hecho, no se está haciendo de resistencia, de hecho, porque no estamos pudiendo pasarla, ¿vale? Si no podemos con ella. Y bajamos, pues estaría bien, iríamos a rellenar todo este huequecito que tenemos ahí de volumen. Simplemente que sepáis eso. El tema de los huecos de volumen es muy, muy importante. En caso, imaginaros, ¿vale? En caso de que de repente hiciéramos un subidón hasta esta línea horizontal que tenemos aquí en la zona de 31. Está comprendida entre los 28,750 y los 31.000. Perdonad. Eso es una resistencia importantísima. Ha sido un soporte muy importante. Aquí, aquí y aquí. Luego se perdió, con lo cual va a ser una resistencia muy importante. Cualquier toque en esa zona tendríamos otro hueco importantísimo que rellenar. Con lo cual, un toque en esa zona nos haría bajar otra vez a la zona de 22, 23, 25 como mucho. ¿Vale? Me refiero como suelo entre los 25 y los 22,5, ¿vale? Así que, bueno, para que veáis un poco cómo interpretar también las zonas del perfil de volumen. Esta herramienta total, de esta manera, no viene en las versiones gratis de TradingView. Pero sí que viene otra herramienta que puede seros útil, que es esta que tengo aquí, ¿vale? Que podéis marcar entre una zona y otra, ¿vale? Ese perfil de volumen. Y os viene aquí dictado, ¿vale? En toda esa zona el volumen que ha dado. Entonces, bueno, es otra forma de utilizarlo. Entonces, Bitcoin en cuatro horas, pues de bueno, parece que quiere hacer una paradiña. ¿Con qué nos coincidiría? Bueno, pues si tiramos línea de tendencia, pues ahí lo tenéis. No tiene por qué pasar el... Si no consigue esta subida, con toda la volatilidad que hubo, con todo el volumen que hubo, no fue capaz de llegar al máximo anterior. Esta otra subida, con el volumen que ha estado teniendo y la volatilidad que... Bla, 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 más pequeñito, lo mismo, pero pequeñito, no está, de momento, no está pudiendo ir a dar señales de querer, ¿vale? Porque veis que aquí se ha hecho un pullback, ha hecho una subida con su pullback, del cual se ha recuperado y vuelve a intentarlo. Pero bueno, de momento, esa línea de tendencia que nos están marcando, ya tenemos uno, dos y tres puntos, está interesante, pues dice que en verde las han segado. A partir de ahí, si tiramos una línea de tendencia desde aquí arriba, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Pues mirad, es muy divertido. Falsa ruptura y esta puede ser la buena y puede hacer un pullback a esa zona, ¿vale? Ya veremos, a ver, porque en principio, después de tener esta falsa ruptura en cuatro horas, sale verde y luego va a rojo, intenta volver a romper, no puede, intenta volver a romper, no puede, toca, se viene abajo y haciendo peso en este soporte, tira para arriba. Pero este soporte donde se apoya esta línea roja, ¿vale?, es un máximo anterior importantísimo. Entonces, bueno, ahora intentándolo, ¿vale? ¿Puede ser? Sí, podría ser. Así que, bueno, vamos a verlo. No es que sea una línea de tendencia muy importante, pero bueno, ahí está intentándolo. Para mí la más importante, evidentemente, es la del triángulo, este, toque, 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 y creo que si viene aquí arriba, ¿vale?, y no puede con el máximo anterior, pues volveremos como poco a la zona de los 18.700. A partir de ahí, Dios dirá. ¿Pero que tenemos margen hasta ahí? Sí, claro, efectivamente, y si venimos de aquí, aquí estamos marcando todavía un 4%. Muy rico, muy rico. Esto es en muy corto plazo, pues para los que estéis en futuro, para los que tengáis, ¿vale?, esas cosillas. También hemos visto que esta línea de tendencia, ¿vale?, en la que hemos hecho tope, 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 estamos intentando tocarla y tenemos mínimos que, bueno, más o menos van ascendiendo también en la zona. Si llegásemos a ella, pues bueno, tendríamos ahí un 5 o 6%, que estaría bastante bien, y es la parte baja de este canal. ¿Pero qué ha pasado cada vez que hemos hecho un canal y lo hemos roto? Pues simplemente que hemos intentado romperlo y nos hemos venido abajo. Fijaros aquí, teníamos un canal, lo rompimos, estuvimos tonteando por él hasta que al final nos vinimos abajo. Ya está. O sea, no hay que volverse más loco. Ya, pero llevamos mucho tiempo aquí. Sí, ya, ya, es que también estuvimos aquí. Fijaros que aquí, de la parte inferior del canal, enero del 22, hasta que lo perdimos, sin contar con toda esta zona, hasta que lo perdimos, abril del 22. Ostras, cuatro meses. Aquí, la parte inferior del canal, junio del 22, hasta que lo hemos perdido septiembre del 22. Tres meses y pico, ¿vale?, más o menos. Que ahora estamos más tiempo aquí y vamos a decir, venga, septiembre, vete aquí. ¿Vale? Pues, pero es una figura muy similar, es tan parecida. Fijaros como después de subir cayó, intentó hacer una salida y lo perdió. Después de subir cayó, intentó hacer una salida y lo perdió. ¿Vale? Ahora, tonteando por aquí abajo, lo que pasa es que, claro, tened en cuenta que son zonas muy difíciles de romper. Y en ningún caso, Bitcoin ha demostrado fuerza. ¿Qué quiero decir con fuerza? En esta zona, la zona de 40, vinimos aquí, la perdimos y al rebotar, no hemos llegado a tocar estos mínimos siquiera. ¿Vale? Ni este ni este. No hemos llegado. Esta zona, cuando la perdimos, tres cuartas de lo mismo, no hemos llegado a tocar los mínimos. Entonces, fuerza. Hay gente, no, está muy fuerte. Si es cierto que no hemos perdido los mínimos, igual que ha hecho el SP500 o lo que han hecho otros índices. Pero ya está más allá de eso, no nos volvamos locos, ¿eh? No nos volvamos locos. Entonces, que la locura, aunque estamos todos un poquito con ella, no es buena, no es muy buena compañera. ¿Vale? Bien, dicho esto, bueno, pues ya sabéis un poquito lo que yo creo en cuanto a Bitcoin, en cuanto a Ethereum. El total market ha subido hoy, evidentemente, está bastante bien. La dominancia de Bitcoin, aunque al principio parecía que se iba a ir un poquito al carajo, no, no. Está aguantando la zona, parece que hay que hacer banderita aquí para salir al alza. No tiene pinta ya de doble techo, yo creo que ya con tres, a no ser que saliese hoy hacia abajo, ya con tres velas aquí, lo del doble techo, ya lo descarto. Seguro que ahora digo, lo descarto y mañana hace boom. Pero bueno, ya veremos. El oro, el oro hoy se ha movido al alza, ha estado bien, para ser un 0,82 que ha estado prácticamente un 1%, que para ser oro está bastante bien. También vemos como todas las acciones Apple, Amazon, AMD, Alibaba, Aviontech, Coinbase, Facebook, todas están en positivo y además con unos buenos porcentajes. Facebook un 5%, que está muy bien. Amazon un 5,95. Tremendo. O sea, Google un 4%, Netflix un 6%, Nvidia otro 5%, o sea, bueno, bien, muy, muy bien. Tesla, un 7% y ya resultados en miércoles, en miércoles pasa mañana, vale, día 19. Entonces, bueno, bien, bien, esperemos que no sea un rebote de gato muerto y que, bueno, pues que aguante un poquito más, que aguante un par de semanas hasta que nos digan alguna tontería a los dirigentes del Banco Central de Estados Unidos o Fed, Reserva Federal. Bien, joder, cuántas veces hemos visto de pequeños, ¿no?, que entaban en ese edificio de la Fed, de la Reserva Federal, donde estaban los lingotes de oro y entraban a robarlos y ahora resulta que si entras, me parece a mí que los ladrones van a planificar mucho, pero que ahí no hay una mierda. No hay más que papeles de vale por un lingote, eso es lo que yo creo, pero bueno, en fin. Bueno, los cortos de Bitcoin están manteniéndose en la zona intermedia o en un cuarto, zona de 25% de lo que es el canal, entre el 50% del canal y la parte inferior. Vamos a ver si los pierden y se vienen más abajo y dejan de acumular esos niveles. Y, por otra parte, teníamos previsto ver CRO, el CRO de Cronos, de Crypto.com. No va mal, de momento está rebotando hoy un 5%, bien, pero vamos a verlo en el largo plazo. Vamos a ponerlo en semanal para que lo veamos un poquito más mejor. Más mejor, ya cumplió con todos sus TPs en ese momento. Y tenemos aquí, pues mirad, esta zona que teníamos marcada de estos suelos. Aquí hubo techo, aquí hubo techo, aquí hubo techo, ¿vale? Techo, techo, o sea, resistencia, resistencia, la perdimos, resistencia, soporte. Vamos a ampliar esta zona que es súper importante. Justo es la zona que hemos venido a tocar. ¿Y cuál sería la siguiente zona de claudicación? A mi humilde modo de ver, la zona de 0, 0, 58. Esta zona, esta línea verde que tengo aquí marcada, con estos mínimos, estos máximos. Y, bueno, que nos viene a esta zona de apoyo de aquí, también del inicio. ¿Por qué? A ver, vamos a tirarle una medición. Si no recuerdo mal, que lo hice en su día. Si yo tiro un FIBO de aquí, 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 para, 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 vale, me está dando una zona intermedia, ¿vale? Entonces, toda esta zona que hay aquí de apoyo, es una zona, vamos, perfecta, perfecta para que entre. Vamos a ponerlos en diario. Tengo aquí un montón de líneas, quiero ver que esté bien tirado. Bien tirado el FIBO, que se me ha ido un poquito la pinza, a mí, aquí, para variar. Vale, vamos a tirarlo correctamente. Desde este máximo que hizo aquí, ahí, hasta este mínimo que tenemos aquí. Ahí, y nos lleva a la zona de, justo, ¿veis? El 0, 0, 58 está en todo el centro del TP1. Bueno, con lo cual, me parece que la zona de claudicación final va a ser la zona de 0, 58. ¿Y comprarías ahora? Hombre, yo ahora mismo, altcoin, sabéis que no estoy comprando, más allá de si hago algún experimento, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creo que vendrán mejores tiempos todavía. ¿Es buen punto de compra? Pues, humildemente pienso que sí. ¿Por qué? Porque, oye, aunque solamente sea, ¿vale? Estamos hablando de 0, 10, 10 centavos, dólar 11 casi. ¿Vale? Aunque solo se venga el punto de vivo de aquí, que tenga intermedio, a 20 estamos hablando prácticamente de hacer un 100%. Si ya se nos viene a un pavo, que es lo que quería llegar aquí. Aunque se nos venga aquí el 0, 48, aunque me parece que Crypto.com lo vamos a ver en el mundial un poquito. Oye, llamarme loco, pero a lo mejor hacer un por 5, un por 10, un por 2, un por 3, no lo sé. Porque puede ser que a alguien le resulte poco, ¿vale? Yo lo entiendo, que es que no es mucho, pero me da a mí que no está mal. Pero bueno, dicho esto, el análisis para mí que yo le veo es que es una zona de soporte. De donde hemos tocado, que ha hecho un doble suelo, toque, toque. Vale, lo más fácil es que se nos venga primero para empezar a la media de 100 y luego a la zona de resistencia, de la cual posiblemente de 0, 15 y luego se nos venga otra vez abajo. Si perdemos esta zona en la que estamos, evidentemente donde nos vamos es a los 0, 58. Ya está. Ese es el análisis, no tiene más. La parte superior lo paje en la ranca que pueda tener hacia arriba, no está mal, porque si nos viene a la media de 100, 14%, zona de resistencia, 35%, y a encontrarse en zona final de resistencia, un 50% con la media de 200 a medida que baje y esto suba. O sea que no está mal. Vamos a ver qué tal el mundial. Chilis también, por ejemplo, el mundial puede ser que tenga un poquito de Chilis, de Chilicha. Ya veremos a ver y qué tal va. En fin, esto es lo que me habéis pedido para hoy. Vamos a terminar con Bitcoin. Si soy capaz de dar con el gráfico que quiero ver, que es el de 4 horas. Ya sabéis que a mí me gusta 4 horas. Cómo está, bueno, pues intentando, está peleando con la zona de resistencia. A ver si es capaz aquí, que quiso correr mucho y le puso en su sitio. A ver si aquí se aguanta un poquito más y hace una banderita, una zona de bandera en 4 horas. Pues sí es posible que la pase. Si no, pues bueno, nos iremos otra vez a buscar dinerito en la parte de abajo, con el cual intentar volver a rematar la faena. Así que poco más que añadir. Si el vídeo te ha gustado, denle un like, compártelo. No seas egoísta, egoísta, que eres un egoísta. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. No seas egoísta, 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 egoísta. No seas egoísta, 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 egoísta.